Hola, ¿cómo están? Bueno, yo acá al lado de la estufa, vengo a contarles un poco de la luna nueva en Géminis, que se viene mañana. Géminis rige todo lo que es la comunicación, la forma de ver el mundo, de pensar, la visión que tenemos sobre el mundo y sobre la información. Así que es muy probable que estén con algunas sensaciones en la garganta, puede ser picazón de garganta, tos, afonía, difonía, puede estar como este resfrío medio de agüita, pueden sentir cansancio ocular o dolores de cabeza. Tiene que ver con que es una luna que viene a mostrarnos la tierra fértil para sembrar nuestras nuevas ideas, nuestras nuevas maneras de comunicarnos, nuestras nuevas maneras de incorporar información, de discernir la información. Entonces es muy importante que nos pongamos a pensar en esas nuevas ideas y si no aparecen tiene que ver con que todavía hay que limpiar viejas formas de ver el mundo y de vernos a nosotros para que podamos imaginar hacia adelante lo nuevo. El nuevo mundo se construye ahora, ahora siempre es ahora y arranca por la mente, por las ideas que tenemos. Así que es el momento para hacerlo y con esta luna y con estas intenciones que vamos a sembrar mañana nos preparamos para el portal del 6 del 6 que ya les contaré un poquito más.